Hoy vamos a hablar de cómo perderle el miedo a Twitch y otros formatos en tendencia. El live stream, que en castellano son las transmisiones en directo, son el presente y el futuro de las redes sociales y del marketing. Si queréis hacer cualquier tipo de campaña en redes sociales deberíais de plantearos transmitir en directo porque es el presente ya y desde luego va a ser el futuro. Lo vamos a ver muchísimo de ahora en adelante y por eso hacemos esta formación para que os empiece a sonar. Cada vez tienen mayor fuerza plataformas como Twitch que han ido cobrando cada vez más relevancia en el terreno digital. Se han convertido en un nuevo canal en el que todos los anunciantes miran. Imagino que Twitch os sonará a todos y a todas que habréis escuchado hablar de ella. Lo que pasa es que sí que es verdad que puede sonar un poco así como una red rara, muy moderna, sobre todo porque vino de China y dices estos chinos que han inventado. Pero bueno, vamos a definiros un poquito lo que es, qué ventajas ofrece frente a otras redes sociales y también hablaremos de otros formatos en tendencia y algunos consejos para que los podáis incluir en vuestra estrategia de marketing digital como una forma de promocionar vuestros productos y vuestros comercios. Bueno, Twitch es una plataforma de live streaming o retransmisiones en directo que ha cogido muchísima fama en los últimos meses. Tanta que los youtubers más importantes de este país como pueden ser Euronplay o Ibai Llanos han pasado a publicar contenidos en esta plataforma y a ser muy populares en ella. De hecho, esta semana, hoy es miércoles, pues a principios de esta semana, Forbes incluyó a Ibai como uno de los 30 jóvenes, 30 menores de 30 más influyentes en España. Entonces, para que os hagáis una idea del peso que está cogiendo esta plataforma y de lo importante que es y del dinero que mueve en todo el mundo. Una de las ventajas que tiene Twitch es que mientras efectúa una emisión, mientras estamos emitiendo en directo, la audiencia puede donar dinero o entregar recompensas. Que bueno, Twitch usa muchísimas palabras en inglés, la que usa en este caso es Cheers, que bueno, es recompensas. Si tú sigues a un streamer, por lo que sea, y te gusta el contenido y quieres darle una de estas Cheers o recompensas, pues puedes hacerlo a través del chat. Y para ello se emplea una moneda que se conoce como Bit. Con esta moneda, con el Bit, es posible hacer transacciones dentro de la aplicación y acceder a ciertos beneficios. Por ejemplo, acceder a salas de chat exclusivas y a vídeos de acceso restringido. Pero esta moneda solamente se puede utilizar, solo se puede adquirir a través de Paypal o de Amazon. En 2020, la aplicación se convirtió en la más popular entre jóvenes y nativos digitales. Además, gracias a la pandemia de COVID-19 y a la cuarentena generalizada que todos tuvimos que sufrir, las personas aumentaron su consumo de plataformas digitales. Sobre todo, aquellas que ofrecen contenido en vídeo, como os decía al principio. Es actualmente la plataforma de live streaming más grande del mundo y aunque cuando nació estaba enfocada a partidas de videojuegos y a gamers, lo cierto es que con el tiempo se ha abierto paso, se ha ganado un lugar en otros sectores como la música, el deporte, el estilo de vida, el marketing, etc. De hecho, hay muchísimas marcas y empresas, incluso algunos equipos de fútbol, que tienen su propio canal en Twitch. ¿Qué es lo que se llama? Como veis ahí, la propia red social se define a sí misma de la siguiente manera. Ellos dicen que son donde millones de personas se reúnen en directo a diario para charlar, interactuar y crear juntos su propio entretenimiento. Ahora, para que os hagáis una idea de la repercusión que tiene Twitch, deciros que cuenta con más de 2 millones y medio de visitantes al día, 2 millones y medio de visitantes al día, con una audiencia que ronda y supera, de hecho, los 31 millones mensuales y unos 8 millones de creadores y creadoras de streaming al mes. Es decir, 8 millones de personas suben contenido cada mes a esta red social. A lo mejor, algunos de esos creadores de contenido podéis ser vosotros. A nivel mundial, las personas que más visitan la plataforma son, como podéis ver ahí, estadounidenses, alemanes, habitantes de Corea del Sur, Rusia y Francia. Y entre todas ellas conforman el 45% de la audiencia. Además, casi todas las personas que llegan a Twitch lo hacen directamente, buscándolo en el navegador, ya que solo el 27% del tráfico que recoge Twitch llega como consecuencia de su inversión en publicidad. Es decir, superando un 70%, un 73%, lo busca directamente en el navegador y dice, quiero entrar a Twitch. Una de las ventajas que tiene esta red, que tiene esta plataforma, es que los streamers pueden interactuar, bueno, las personas que están emitiendo contenido, que a partir de ahora los denominaré streamers, pueden interactuar con su audiencia a través de un chat, transmitiendo siempre en tiempo real. Por lo que la interacción es bidireccional y es muchísimo mayor. Bueno, ¿de qué se habla en Twitch? Cuando dijimos que cuando se inició Twitch, cuando nació Twitch, básicamente se hablaba de... Y aunque no es todo, aunque no copa el 100%, como veis ahí, llega al 80% de la transición. Que se ha transmitido en Twitch, llega siendo... La temática sin claro conocimiento es la de Just Chatting. Esto se traduce como solo hablando. Y lo que quiere decir es que el streamer está hablando sobre cualquier cosa, simplemente tiene la cámara encendida y él está hablando, dando su opinión sobre diferentes temas. Esta teoría, esta tendencia, está llegando ya al 15% de todas las visualizaciones a nivel internacional. Por tanto, ha crecido más de un 200% en apenas 18 meses. Es una tendencia que está creciendo muchísimo y que cada vez tiene más importancia. Ahí en el chat... Vale, ya está, perfecto. Gracias, Iku. Bueno, como veis ahí, pues son las temáticas videojuegos y Just Chatting. A nivel internacional, según Social Blade, que es una página que estudia todo este mundo digital, encontramos cuatro streamers hispanohablantes que son dentro de los 10 streamers con mayor número de seguidores y visualizaciones en sus canales. Estos son Auronplay, Rubius, TheGet y Ibai. Los canales que tenéis aquí que podéis ver, el de arriba del todo, del chico en morado con barba, es el de Ibai, el de abajo a la izquierda es Auronplay, el de en medio es el Rubius y el chico este que parece, no sé, un muñeco raro, por llamarlo de alguna manera, es TheGet. A través de Twitch, las marcas pueden mostrar sus productos y servicios generándose una mayor visibilidad y utilizando la red como una herramienta más de cara a la estrategia digital. ¿Cuál fue el origen de Twitch? Surgió en 2011 como un spin-off de Justintv, que no sé si os sonará, es una plataforma que había a principios de los 2000 y que permitía que cualquier persona pudiera transmitir vídeos en vivo. Justintv poseía cuentas de usuario que se denominaban canales y los usuarios eran los que deseaban transmitir una amplia variedad de contenidos generados mediante vídeo en directo. Es decir, como veis, fue el germen, Justintv fue el germen de Twitch y de toda esta corriente que tenemos ahora de marketing a través de vídeo. Tras su puesta en marcha, Twitch se especializó en videojuegos, como ya hemos dicho, y muchos gamers empezaron a migrar de YouTube a Twitch, haciendo que la comunidad creciera muy rápido. Tanto que hizo que los grandes de la tecnología empezaran a fijarse en esta plataforma que, bueno, parecía plantarle cara a YouTube. De hecho, os sonará, bueno, no sé si os sonará, pero si conocéis Euronplay, que es un streamer famosísimo, como hemos dicho, de los más importantes del mundo, él tenía una cuenta en YouTube y dejó de emitir en YouTube y se pasó a Twitch y, vamos, en Twitch es donde tiene la comunidad. Y, por ejemplo, Ibai Llanos, no sé si estáis al tanto, pero, bueno, dio las campanadas este año con Ramón García, tiene muchos, muchos seguidores y todo lo que él dice es como que va a misa. La verdad que se vuelven virales todas sus declaraciones y él empezó comentando videojuegos, pero, bueno, ahora se ha extendido y usa esa tendencia del just chatting y habla de cualquier cosa. ¿Y por qué se ha extendido tantísimo Twitch? Pues porque en 2014 fue comprada por Amazon. Como veis ahí está incluido dentro de la suscripción de Amazon Prime. Si tú estás suscrito a Amazon Prime, además de que las entregas te lleguen más rápido y tener acceso a Amazon TV, lo que tienes es una cuenta en Twitch. Y al pasar esto, al ser comprada por Amazon, pues, lógicamente, abrió muchísimas puertas de otros sectores y dejó de hablarse solo de videojuegos para pasar a hablar de maquillaje, para pasar a hablar de tecnología, para pasar a hablar de comercio. Twitch empezó a raíz de las competiciones de eSports. eSports es el nombre con el que popularmente se conocen las competiciones de videojuegos en las que jugadores, equipos, ligas, publicistas, grandes firmas, organizadores, broadcasters, pues, y un montón de perfiles, como veis ahí, se juntan para jugar. Y se puede jugar a estos eSports, se pueden jugar de forma amateur o profesionalizada y de forma presencial o online. También se le conoce como gaming competitivo, organized play y gaming, pro gaming, como os decía, Twitch al final es un mundillo de palabrejas en inglés. Pero bueno, realmente son los juegos, las competiciones de juegos que se juegan de manera más o menos profesionalizada online. Son una denominación genérica que se concreta en competiciones y ligas de juegos concretos, no ante una única modalidad de juego. Por ejemplo, para que lo entendáis, pues, nosotros cuando competimos en un deporte, no competimos en deporte, competimos en fútbol o en baloncesto o en curling o en el deporte o en ajedrez. Entonces, de esta manera, cuando tú compites en eSports, compites en alguno de esos juegos que son famosísimos a nivel mundial, como el League of Legends, el Call of Duty, el FIFA, el Gran Turismo o el Gears of War. O el Hearthstone, que aprendí el otro día, que es un juego de cartas. El gaming competitivo forma parte de una gran tendencia mucho más amplia de la industria del videojuego, que permite disfrutar de los videojuegos de manera colectiva y social. Twitch incluso tiene su propio TwitchCon, que es una convención, un evento multitudinario que se celebra para conocer a los mejores streamers, jugar a videojuegos y participar en juegos de eSports. Os voy a poner un video, esto es para que os hagáis una idea de la potencia que tienen estas convenciones de Twitch en el mundo. Esta es la última que se hizo, que creo que fue en San Diego. Y bueno, para que veáis... Sí, la música es así de aturullante. No, 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 no. No, no, no. Gracias. Gracias. Miles de millones de dinero, miles de millones de euros, dólares, este tipo de eventos que se hacen a nivel mundial pues tienen desde partidas de videojuegos, de e-games, de e-sports, a cosplay, a conciertos, a no sé, a lo bestia. O sea, este tipo de convenciones que genera Twitch es a lo bestia y es la tendencia y realmente es a lo que se hay que sumar. Y pocos pequeños comerciantes aparecían ahí en el vídeo, más bien mundo freaky, puro y duro. No, Twitch también tiene, y es parte de lo que os voy a explicar hoy, Twitch también tiene muchísima, o sea, a ver, es un canal poco explorado para el comercio, no vamos a mentir, pero precisamente por eso puede ser una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque esto va a explotar y en cinco años Twitch va a ser como el Facebook. Cuando salió Facebook nadie lo conocía y decíamos, va, ¿qué es esta cosa? No va a durar nada, va a ser como el Fotolog, no va a durar nada. O como el Twenty. Y duró y todos tenemos Facebook a día de hoy. Pues el Twitch hay que estar ahí y la cosa es que si cuando explote ya tenemos un camino avanzado nos va a ser más fácil destacar. Entonces, sí que ahí en la Comic Con no has visto, bueno, hay pequeños expositores de temas centrados básicamente en el manga y en el anime y cosas así, pero bueno, básicamente esto es un mundo nuevo que está por descubrir y que si el pequeño comercio logra hacerse un hueco ahí, esto es un puntazo. O sea, esto es un puntazo de todo el mundo al que puedes llegar, toda la audiencia a la que puedes llegar y es un mundo que se abra ante ti. La verdad que estamos ante el nacimiento, es como un momento histórico, no sé si nos ha tocado vivir un momento histórico por muchas cosas, desgraciadamente, pero igual está, el nacimiento de Twitch es el momento histórico de lo poco positivo que hay ahora mismo. No, no quiero volver a poner el vídeo. Bueno, ¿cómo funciona Twitch? ¿Existen ejemplos de algún comercio que esté usando Twitch? Sí, como os voy a contar más adelante, hay una mega tendencia de usar Twitch en el comercio que se está generando sobre todo en China. Luego lo veréis, pero por ejemplo, en una retransmisión en directo en Twitch, era una marca de zapatos y durante la retransmisión que debió de durar una hora, vendieron 500 pares de zapatos. Entonces, es una de las tendencias, como os digo, que llegará aquí y que es todo lo que se trata, es de daros ideas, de que sepáis que existe y de que os planteéis si es para vosotros o no. Porque, a ver, sí que es verdad que Twitch tiene unos requerimientos que hay que dedicarle tiempo, hay que comunicar de cierta manera porque, bueno, de hecho lo pone esta misma diapositiva. Pero aquí simplemente se trata de que sepáis que existe y daros la idea de que esto en 5 años, a ver, esto estoy jugando un poco a ser adivina, pero en 5 años esto va a ser el pan nuestro de cada día. Lo que vamos a usar, la forma en la que nos vamos a comunicar va a ser a través de Twitch o un formato similar que partirá de Twitch. La forma en la que nos vamos a entretener será en Twitch o de un formato que partirá de Twitch. Entonces, luego veremos un vídeo, esto que os digo, de lo que esto está suponiendo en China. Bueno, como hemos dicho antes, Twitch es una plataforma de streaming, es decir, para ver emisiones en directo. Eso no implica que cuando acabamos de emitir lo que hemos hecho se borre, sino que se pueden dejar esos vídeos para que otras personas los vean después. Durante ese directo, la persona que hace el vídeo interactúa con la audiencia. Por ejemplo, puede ser que esté jugando un juego y pregunte a su audiencia por qué camino quiere que vaya o esté mostrando una serie de prendas y pregunte qué prenda quieres que me ponga ahora. De esta forma, el público os hace partícipe de ese vídeo a través del chat que tienen habilitado todos los vídeos. ¿Y cómo funciona? Pues hay varias partes dentro de Twitch. Bueno, la interfaz muestra vídeos en directo que se están emitiendo en ese momento según categorías y canales. En la barra superior podéis encontrar las novedades de aquellos canales a los que os hayáis suscrito si es que vosotros lo utilizáis. Y luego también hay una pestaña que pone explorar, que la encontráis, la tenéis indicada arriba en la parte izquierda, en la que puedes descubrir nuevos vídeos y canales. Además, una vez que te registras en la plataforma, aparece un menú a la izquierda en el que verás todos los canales que sigues y otros que te recomiendan según tus gustos. La forma de sugerir, bueno, funciona un poco similar a YouTube. Ahí veis el perfil de mi novio que tiene Twitch y entonces veis a la izquierda que tiene todos los canales a los que estás suscrito y las cosas que siguen. Esto funciona con categorías y etiquetas, que es un sistema, todas estas redes, todas estas innovaciones van viviendo unas de otras y entonces cogen cosas que no son similares. Un poco para que el manejo no sea más fácil, porque hay elementos que ya son nativos y entonces no sea más fácil utilizarlas. Para poder categorizar los miles de streamings que se suben a Twitch cada día, la plataforma tiene una serie de categorías y etiquetas que clasifican los contenidos para que aparezcan en los resultados de búsqueda y en las recomendaciones. Ahí, bueno, podéis ver juegos, grabaciones de audio, música y sports y creative, que, bueno, son vídeos de manualidades y de hazlo tú mismo y de, por ejemplo, restauración de muebles o cosas así que, bueno, que yo consulto. Tanto las personas que están suscritas a un canal como las que siguen ese canal pueden ver los streamings. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los diferentes roles que ofrece Twitch? Pues los suscriptores tienen que pagar mensualmente por ese canal a cambio de verlos sin anuncios o que estén suscritos a Amazon Prime y entonces no tienen que pagar. Y tienen la posibilidad, perdón que me perdí, bueno, los suscriptores tienen la posibilidad de hablar con los streamers de forma privada y también de tener emoticonos y emblemas. Y en el caso de los seguidores, las personas que no pagan no podrían hacer nada de lo anterior. Es decir, si tú eres suscriptor y pagas una cuota, te ofrece servicios extra, más interacción con los creadores de contenido porque Twitch se mueve mucho como por comunidad. Es un poco como el efecto fan a lo bestia. Entonces, la gente que sigue a Ibai Llanos, por ejemplo, le interesa muchísimo la opinión que tiene este chico sobre todo y, claro, quieren hablar con él porque es como su ídolo. Esto es como si de repente tuviéramos la posibilidad de hablar con Cristiano Ronaldo y lo tuviéramos ahí y somos superfans de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, y lo tenemos ahí y podemos hablar con él. Entonces, por eso esto tiene tantísimo peso y tanto crecimiento porque acerca muchísimo a esos creadores de contenido, a esos ídolos, a esas figuras, al común de los mortales, digámoslo de alguna manera. Por su parte, los generadores de contenido en esta plataforma pueden ganar dinero si son afiliados o socios. ¿Cómo registrarse en Twitch? Bueno, los pasos que debéis seguir para registraros en la plataforma es, lo primero de todo, visitar la página oficial de Twitch, que la tenéis ahí. Bueno, es Twitch.tv y una vez allí deberás pulsar en el botón de Regístrate que te sale arriba a la derecha. Lo encontrarás en la parte superior a la derecha y lo que tienes que hacer después es rellenar los datos que te pide. Te va a pedir el nombre de usuario, que podría ser el nombre de tu tienda, la fecha de nacimiento, que podría ser la fecha de creación de tu negocio, la contraseña y el correo electrónico. La plataforma te va a enviar un email para que verifiques que eres tú quien te estás dando de alta. Te va a aportar en ese correo un número de verificación que debes introducir para seguir con la configuración. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar cuáles son tus intereses. Y por último, te recomendamos que actives la autenticación en dos pasos, por seguridad. Y ya está. Simplemente con esos pasos podrás hacer emisiones y empezar a ganar seguidores y suscriptores. Consejos para incorporar tweets a tu estrategia de marketing. A ver si logro que os suene un poquito menos raro. En primer lugar, las entrevistas son una de las formas más utilizadas para alcanzar tráfico y generar audiencia en tweets. Por ejemplo, a través de un influencer o un streamer que tenga una audiencia grande. Siempre hay que tener en cuenta cuando consigamos que alguien hable de nosotros que el público objetivo de esa persona tiene que coincidir con el público objetivo de nuestro comercio. Lógicamente, si Auronplay, si consiguiésemos que Auronplay hablase de nuestro comercio y si todo el mundo que Auronplay son... Que no es así, ¿eh? Pero si fuesen, yo qué sé, chavalillos de hasta 16 años, solo interesados por los videojuegos y que jamás compran ropa porque no tienen dinero. Pues a lo mejor no nos interesaba. Lo que hay que medir, lo que hay que mirar es que los perfiles de esos streamers coincidan en lo máximo posible con nuestra buyer persona y nuestro público. Y aquí nos dirigimos en nuestro comercio. Por otro lado, existe la posibilidad de ganar suscriptores en tweets a través de la organización de eventos. Si quieres aumentar el reconocimiento de tu marca, de tu comercio, el nombre de tu comercio, es posible crear un evento en tweets para difundir contenido relacionado con la marca. Otra de las mejores, otra de las buenas opciones para aprovechar tweets es a través de webinarios. Se puede realizar una transmisión sobre una misma temática donde puedas intercambiar opiniones con los usuarios de tweets. Una de las recetas secretas para triunfar en redes sociales es establecernos como líderes en nuestro sector, como líderes en nuestro nicho. Tú vendes un producto y si logras configurarte, logras que la gente llegue a ti pensando, Jolín, vaya como sabe este de este tema en concreto, pues lograrás que la gente vuelva, fidelizarás a tu audiencia y tendrás éxito en las redes sociales. Por otro lado, como, uy, que me cuelo una de más, como muchas otras redes sociales, tweets ofrece la posibilidad de anunciarte. Los anuncios aparecen intercalados durante las diferentes transmisiones de otros usuarios. La aplicación también ofrece un formato de patrocinios, es decir, llegas a un acuerdo con un streamer o el dueño de un canal, un creador de contenido, para poder promocionarte durante su transmisión. A lo largo de la retransmisión en directo se pueden integrar también banners de publicidad de la marca, bien durante un tiempo aproximado o durante la duración completa de la transmisión, del streaming. Como veis ahí, también a través del chat se pueden enviar mensajes o interacciones que hablen sobre la marca, que hablen sobre el comercio o hablando de productos específicos que nosotros queramos destacar en un momento. Otra estrategia puede ser conseguir que streamers mencionen la marca o ciertos productos específicos. También se pueden ofrecer muestras con los que la marca puede facilitar productos a los creadores de contenido para así mostrarlos y crear una imagen de mayor confianza. Yo esto lo he visto, hay una marca alemana que hace puzles de madera y entonces se lo mandan a los streamers y ellos, bueno, no son puzles, son más bien como escape rooms en formato caja y entonces se lo mandan a ellos, ellos son los primeros que lo testean, los primeros que lo ven y claro, eso sube las ventas porque además es que generas muchísima antelación, muchísimo deseo de comprar. Esta persona a la que yo admiro, a la que yo sigo lo tiene, entonces yo también lo quiero tener. Esta es una muy buena estrategia para las marcas, el enviar muestras, el enviar testeos, el enviar primeros diseños y que esos streamers se lo enseñen a su audiencia. Otro de los contenidos populares que pueden tener cabida para el comercio son los unboxings. Esto, bueno, lo habréis visto por ahí, habréis visto algún vídeo de este tipo y es que tú mandas una caja con tus productos, o sea, unboxing es realmente sacar de una caja, pero se ha puesto muy de moda y cuando lo hacen los influencers, pues puede ser una buena estrategia para el comercio. Algunos de los comercios de Dica, por ejemplo, tienen, bueno, hay uno en concreto que tiene una línea de ropa de pádel, hay otro comercio que tiene un perfume propio, entonces, pues bueno, si consigues que en Twitch alguien hable de esto y le mandas una caja con tus productos, yo qué sé, suponte que haces cremas, mira, el salmantino que estaba por ahí, pues consigue que alguien, consigue que Ibai Llanos abra una caja de sus embutidos, pues eso sería, perdón, sería estupendo. Beber agua, disculpadme. Yo hay muchas cosas en las que me parezco a mi madre, pero en tener el gorgueru pequeño y una de ellas. ¿Estáis por ahí? ¿Seguéis por ahí? ¿Hay gente por ahí? Sí, fenomenal. Es que estoy aquí mirando una pantalla con una sensación de soledad horrible. Entonces, vale, genial que comentéis, vale. Lo he dicho, en cualquier momento podéis pararme, podéis poner vuestro micrófono o podéis preguntar a través del chat cualquier cosa. ¿Una copina de vino? Sí, claro, pero me tengo que conformar con agua, Fran. Me tengo que conformar con agua. Pues sí, una copina de vino, sí. Bueno, recomendamos Twitch para un comercio electrónico, lo que preguntabais un poquito antes. Pues a ver, como os contaba antes, el crecimiento que está experimentando Twitch lleva a pensar que en los próximos meses será aún más popular y aparecerán en la plataforma muchas nuevas temáticas. Muchas de ellas, sin lugar a dudas, tendrán relación con el comercio. Por eso, empezar a crear contenidos en Twitch puede ser muy beneficioso para un comercio, puesto que no tendrá competencia, esa es la realidad, o al menos competencia directa de competidores locales del mismo sitio y tendrá parte del camino andado cuando, en unos meses o antes de lo que esperamos, Twitch forme parte de las estrategias de marketing que sigue todo el comercio, que sigue todo el mundo. Por ejemplo, si tienes una tienda de ropa, podrías hacer directos en los que mostrar las novedades que tienes, ya sea físicamente, mostrando los diseños con varias personas, o sea, probándoselo personas o mediante imágenes. Igual puedes dar consejos de estilo, trucos para parecer una persona más alta o que el traje quede más profesional o looks para ir a la oficina. Todo eso, solo por la novedad, puede atraer a un público que llegará a tu página y con ello puedas crear una mayor, puedas captar una mayor clientela. Otra recomendación muy, muy, muy importante es, si os animáis a hacer Twitch y realmente es extensible, a cualquier plataforma de vídeo, sea TikTok, sea Instagram, todo siempre tiene que ir dirigido a vuestra página web, si es que la tenéis, o de alguna manera llamar a que la gente visite vuestro comercio físico, si no tenéis comercio online, porque la verdad, de poco sirve tener millones de seguidores, si luego no conseguís que esos seguidores se conviertan en compras, hagan conversiones y acaben comprando. Al final yo creo que ninguno de vosotros teniendo un comercio os interesa ser influencers, sino lo que os interesa es vender dentro de vuestra tienda. A ver, ojalá, ojalá peguéis un bombazo y seáis influencers y no tengáis que, ojalá y ganéis millones, pero eso es un poquitín difícil. ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí, eso vale, como he dicho, es extensible para todas las redes. Siempre nosotros, todas las acciones que hagamos, tenemos que tratar de llevarlos a nuestra página web, si es que tenemos e-commerce o a nuestro comercio físico. Al final, toda publicación que hagamos en Facebook, por ejemplo, tiene que ser dirigida a, oye, ven a vernos, oye, estamos aquí al lado de la parada de taxis, oye, estamos aquí con novedades de primavera. Entra en nuestra página web y descubre todo nuestro nuevo catálogo de comuniones. Sí, es un consejo que es aplicable a todas las publicaciones que hagáis, que a veces nos olvidamos y nos quedamos un poquitín en los números de, uy, tengo no sé cuántos seguidores, uy, tengo no sé cuántos me gustas, uy, es que publico este vestido y tengo no sé cuántos me gustas. Si luego la gente no viene a tu tienda a comprarlo, sea online o físicamente, no te vale para nada. Bueno, algunas grandes empresas como Burger King, Netflix o Movistar no tardaron mucho en ingresar en Twitch, sin embargo, hay que hacer una aclaración muy importante. Hasta ahora, la audiencia de Twitch está concentrada en un tipo de consumidor. En primer lugar, es una plataforma predominantemente masculina, es decir, en proporción, sobre un 70% son hombres y un 30% o el 30% restante son mujeres. También es muy importante dentro de esta plataforma la segmentación por edad, ya que casi la mitad de la audiencia de Twitch se encuentra dentro de las llamadas generaciones I y Z, también millennials o centenials. Es decir, básicamente, el perfil de Twitch es gente muy joven por debajo de los 25 años. Entonces, si tu público objetivo, si tu buyer persona se adapta a ese perfil, si tú vendes fundamentalmente a hombres que estén por debajo de los 30 años, más bien, es recomendable para ti Twitch. Si no, si tu público, si tu buyer persona, que ya lo expliqué el otro día, pero no sé si necesitáis que lo vuelva a explicar, lo que es la buyer persona, bueno, si la persona a la que te diriges no está dentro de esas edades, olvídate de Twitch y no pierdas el tiempo. Porque otro de los consejos aplicables es dedícale tiempo a aquello que te vaya a dar rentabilidad. Es decir, esto de Twitch está muy bien porque es una tendencia, va a explotar, está genial que os hagáis a la plataforma antes de que explote. Pero si realmente la gente que compra en vuestra tienda no usa Twitch, ¿para qué vais a perder el tiempo? Y lo mismo es sensible para Instagram, lo mismo para Facebook, etc. Lo que tenéis que hacer, lo primero de todo, es estudiar vuestra clientela, definirla, o sea, poner en un papel o en vuestra cabeza las características concretas de esa audiencia que tenéis, de ese público que tenéis, de esa clientela que tenéis y dirigir las acciones hacia esas redes o hacia esas plataformas donde está vuestra audiencia. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de esto? ¿Qué opináis de la segmentación por audiencia y de la importancia de conocer a nuestra clientela? Evidentemente, vosotros tenéis comercio, si sois los que sabéis a quienes vendéis y sois los que estáis ahí cada día detrás del mostrador y sois los que mejor conocéis vuestro comercio. Nadie opina nada, no sé si alguien está hablando. En el chat veo que no hay nada. Bueno, pregunta de maestrona para que no se muerda la gente. No soy maestrona, Fran. La verdad, bueno, Fran me ayuda muchísimo, pero también me chincha mucho, ¿eh? Si el buyer persona está en esa franja, es un sitio perfecto. Sí, Shiku. Es un sitio perfecto. Si tú vendes hacia esa gente, es un sitio perfecto y es el momento ahora de empezar a manejar la plataforma. Iba a decir que a bruñar, pero no sé si me entendéis. Es el momento perfecto de ponerse a manejar la plataforma y de aprender a andar con ella, porque ya os digo que esto, más pronto que tarde, esto va a ser un bombazo. Y esto es, todo el comercio se va a hacer a través de esto, todo el entretenimiento se va a hacer a través de esto. Ya no vamos a ver Netflix, vamos a ver Twitch. Y en Twitch vamos a encontrar, desde canales de cocina, que ya los podemos encontrar, a comercios online, absolutamente todo va a estar en Twitch. O sea, o viene otro coronavirus, o sí, las tendencias, las teorías y hacia lo que tendemos es precisamente hacia Twitch. Bueno, 10 claves por las que una marca debe estar presente en Twitch. En primer lugar, es multisectorial, ¿vale? Twitch es una plataforma que se dio a conocer entre los jugadores de videojuegos, como hemos dicho, y los gamers profesionales, y su contenido ha estado muy centrado en el gaming, pero en los últimos tiempos ha comenzado a ampliar los sectores. Así ha entrado con fuerza nuevas temáticas, como hablábamos antes, deporte, música, viajes y comercio electrónico en general. ¿Qué es la plataforma de Twitch? Bueno, nos permite acceder a un target específico, a un público concreto específico. Twitch está dirigido a un público nativo digital. Como os decía antes, gente muy joven, no sé ahora mismo si es menores de 25 o 30, pero bueno, gente muy, muy joven. Esta gente está acostumbrada a no ver los spots, a saltar, o sea, no ven la tele, no ven los anuncios de la tele y bloquean los anuncios que aparecen en internet. Entonces, es gente que está muy acostumbrada a utilizar dispositivos móviles, a utilizar la tecnología, porque son nativos digitales. Entonces, es gente a la que, bueno, le cuesta muy poco coger las tendencias, enamorarse de unas y desenamorarse de otras. Es un poco, pues sí, como el amor adolescente. Entonces, es así. Es un público que tanto se enamora como se desenamora muy fácilmente de las marcas, de los productos, de absolutamente todo, porque bueno, están en esa edad. Están en esa edad en la que no tienen la personalidad muy formada y están, no sé, esperando bailar con la más guapa. No sé si hay algún motero en la sala, dice Fran. Yo tengo un amigo que hace un podcast desde hace muchos años de viajes en moto. Él se ha pasado a Twitch y algo que hacía por puro placer, lo está monetizando ahora. Fran aprovecha para dar publicidad de su amigo. Genial. Por si a alguien le interesa. Bueno, pues mirad, si hay algún motero aquí o motera, es una oportunidad. Al final es una plataforma de contenido, es una plataforma de abrir un mundo nuevo y a lo mejor por el hecho de estar ahí dando nuestro contenido y emitiendo nuestro contenido, pues hace que lleguemos a muchísima gente y que seamos punteros. Es que ahora es el momento. Es el momento en el que todo esto están haciendo, desarrollándose y es el momento. A lo mejor en dos años, si intentáis hacer esto, ya es tarde. Entonces, lo que tenéis que evaluar es si se ajusta a vuestras necesidades de tiempo. Evidentemente, esto os va a llevar un tiempo, si podéis permitiros ese tiempo o no y si la audiencia se encaja, si es pareja, es similar a la de vuestro comercio. Otra de las características de Twitch es que el castellano está entre los idiomas más populares. El segundo idioma más popular de Twitch es el castellano con más de un millón de canales ya que la plataforma tiene muchísimo éxito en Latinoamérica. Bueno, en cuestiones de marketing, Latinoamérica va muchísimo más avanzado que nosotros. Entonces, puede ser lo que se lleva a Latinoamérica es lo que se va a llevar aquí dentro de un par de años. No sé por qué razón es así, pero lo cierto es que en algunos países de Latinoamérica no todos nos llevan cierta ventaja en cuanto a la asimilación de tendencias. Yo creo que a lo mejor, pero esto es una elucubración mía, es porque están más cerca de Asia, al final, por el otro lado del mapa, y entonces les llegan primero a ellos. Pero ahora que está de moda el pop coreano y todo esto, esto en Argentina hace cinco años ya era top, ya era famoso. Entonces, bueno, muchas de las tendencias nos llegan antes por Sudamérica que por la vieja Europa, digamos. Bueno, tres streamers españoles se encuentran en el top 10 internacional, como os decía antes. Contar con influencers españoles tan reconocidos en Twitch es un plus para las compañías del país, para las firmas españolas, ya que encuentran en ellos una oportunidad para trabajar en el marketing de influencers. El primer idioma que se habla en Twitch es el inglés, con más de 8 millones de canales en este idioma. Y el tercero es el portugués, porque en Brasil hay más, bueno, hay más de 600.000 canales en portugués, de los cuales muchísimos provienen de Brasil. También con Twitch se ha registrado un aumento en el número de espectadores y de emisores. Está en tendencia, está creciendo muchísimo de una manera muy rápida y muy grande. La persona que visita Twitch muestra su implicación con la plataforma y consume de media 95 minutos al día. Es lo que os decía antes de que es un poco el fenómeno fan a lo bestia. Entonces, bueno, que durante más de hora y media de tu día tú estés pendiente de lo que publica la gente, que sigues y que además puedas interactuar con ellos y puedas preguntarles y puedas tener una relación de colegueo. Y esto no veis mis comillas, pero bueno, una relación de colegueo más o menos para nada real, pero bueno, una relación de colegueo con las personas a las que admiras, pues eso, lógicamente, para los espectadores jóvenes es una maravilla y es un mundo nuevo. Son fieles seguidores, por tanto, hay sus retransmisiones en directo, las personas que cuando siguen un streamer, cada vez que esa persona emite en directo, porque además otra de las cosas buenas cuando utilicéis las redes, cualquier red, es que generéis una temporalidad, ¿vale? Que si por ejemplo vosotros, vuestra comunidad está acostumbrada a que los miércoles y los lunes subís cosas, la gente estará un poquito más pendiente. Entonces, esto en Twitch es todavía mayor, todavía más destacado, todavía más importante y la gente sigue, sabe perfectamente los días, las horas, los minutos concretos del cronómetro en el que sus ídolos van a publicar contenido. Como os decía antes, estará espaldado por un gigante del e-commerce, por el gigante del e-commerce, probablemente, que es Amazon. Amazon adquirió Twitch en el año 2014 por mil millones de dólares y desde entonces las cifras no han hecho más que incrementarse. Permite una conexión en directo. Al ser una plataforma de streaming, permite a las marcas promocionar sus productos en directo sin ofrecer la posibilidad de omitir la publicación. Cuando están publicando, si a ti te enchufan un anuncio, no hay ninguna manera de que puedas darle a saltar anuncio y puedas no ver esa publicidad. Por otro lado, los creadores de contenido interactúan con los seguidores y descubren sus reacciones y gustos de manera inmediata. Además, pueden compartir un enlace hacia el e-commerce, lo que os decía antes, a la vez que está mostrando el producto. Lo anterior, el poder incluir ahí tu enlace a tu e-commerce, permite tener a las marcas una... Permite generar muchísimo engagement, muchísima conexión con tu comunidad y, por tanto, tienes una posibilidad de convertir, una conversión potencial grandísima. Además, Twitch presenta influencers muy comprometidos con la temática. Los influencers tienen un perfil muy concreto y están especializados en un área. Entonces, son personas que son... Son personas que son muy hábiles y atraen una comunidad específica por su personalidad y su habilidad concreta. Son perfiles muy comprometidos y conectados con un público que pertenece a nichos particulares. Como os decíamos antes, personas jóvenes, fundamentalmente personas de género masculino en un 70% y entonces son perfiles los de los creadores de contenido que comulgan muy bien con eso. Evidentemente todo está guionizado, pensado y hecho para ganar dinero, pero el Rubius cuando habla de sus cosas sabe perfectamente que la gente le va a escuchar, a qué gente se dedica, a qué gente se destina, qué quiere escuchar esa gente. A ver, ¿qué dice aquí Fran? No te riño, que conste. Bueno, lo que nos cuenta Fran es otro ejemplo de otro amigo suyo que se llama arrobapepebrasil en Twitch, que bueno, que es un chaval de Cangas de Narcea porque Fran es de Cangas de Narcea, le conoceréis de otros saraos de Cangas y este chico trabajaba en la Nueva España, dejó su trabajo y montó un podcast de deporte y emite dos horas diarias, dos horas y media en la web y factura más de 6.000 euros al mes. Vale, no es Ibai que es uno de los más grandes del mundo de hecho, pero bueno, si todos ganáramos como dice ahí Fran, un millón de pesetas cada mes, otro gallo cantaría. Os lo pone ahí, Fran está empeñado en contarnos sus experiencias de todos sus amigos, es que esta gente de Cangas vale para todo. Podría haberle dado el click cuando estaba hablando de lo de Fran y no hubiera quedado tan mal esto colgándose ahora. Se ha quedado colgado. Nada, coméntanos, coméntanos, Fran, ¿cómo es eso de que tu amigo empezó a utilizar Twitch? Venga, a ver, te doy ahí un poco de margen. Nada, es una, a ver, en el mundo del podcasting hay mucha gente que estaba haciendo podcast de todos los, bueno, cada uno tendréis vuestras aficiones y buscaréis por ahí por la red seguramente cosas o seguiréis programas o os descarguéis eso, podcast de programas de radio que os gusten, a cada uno le gusta una cosa, pero ahora la tendencia como estaba contando Alba es que, bueno, en la cámara para que me veáis también, la, perdón, es que, no solamente que escuchemos sino que interactuemos con la gente, eso nos gusta mucho, si la persona o el referente que tenemos además de contarnos la historia pues podemos hablar con él, preguntarle en directo, interactuar con él, la gente como que se vincula mucho más a los proyectos. Yo os cuento la historia de este chaval, de Pepe, que es amigo mío y es de aquí de Cangas y dejó, dejó todo, se marchó para Madrid y dijo voy a hacer un podcast de deporte y en dos años y pico está metido, el otro día estuve hablando con él en más de 6.000 euros y picando para arriba muy muy fuerte. Cobra a sus escuchantes dos euros, dos euros con nueve al mes y la gente que quiere y la gente que quiere y que le interesa un producto, un servicio, está dispuesta a pagar pues eso, menos de 3 euros al mes por escuchar ese servicio. Entonces, bueno, cada uno que le dé una vueltina como decía Alba a lo que tiene y no solamente hay por qué enfocarse a gente de 20 y pico o 30 años, yo creo que hay público para todo el mundo. Entonces, si somos capaces de enganchar pues igual nos funcionamos. Yo siempre me acuerdo mucho de un comerciante de aquí, de Oviedo, que es Luis, seguramente lo conocéis mucho, es el de la sombrerería Albiñana y vende sombreros y hace mucho apostó por un blog, un blog como estrategia de negocio. Dentro de ese blog contaba historias de sombreros y tenía ya hace mucho dos millones de visitantes en el blog, dos millones de vistas de su blog. Bueno, pues si a alguien le molan cosas de sombreros pues igual alguna vez pues le quiere comprar un sombrero. Creo que para vender por internet no hay que obsesionarse con vender producto, hay que intentar dar un valor añadido, el valor añadido puede ser cosas que sepáis vosotros. Hay otro tipo por ahí muy conocido que, yo me acuerdo el nombre, igual lo sabe Alba, que hace un nudo de la corbata, no sé, yo uso pocas veces corbata cuando me toca, nunca me acuerdo de cómo se hace, entonces voy a internet, pongo el vídeo y miro para él y hago please, 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 tiras y me queda maquillado. Se llama, pero yo también he hecho nudos de corbata viendo esos vídeos, no sé cómo se llama. Claro, es un chastre, al final el tío pues no te quiere vender, pero bueno, ya que estás dentro de su página o de su vídeo, pues al final puedes tirar del hilo y comprarle una corbata o un traje. Entonces yo creo que esa es la manera de vender por internet, hay que ver qué podemos ofrecer y ofrecerlo de una manera indirecta, como veo que Alba ya recuperó y no doy más la paliza, pero bueno, si a alguien le mola el deporte, escuchar a Pepe que es un fenómeno. Muchas gracias, Fran. A ver, como dice Fran, un poco al hilo de esto, la clave para cualquier estrategia de marketing, yo ya sé que la palabra estrategia la uso siempre, muchísimo, pero es que es muy importante, hay dos claves fundamentales a la hora de cualquier estrategia digital, una es dar un valor añadido como dice Fran y otra es poner el alma de lo que hacemos en lo que hacemos, es decir, ¿qué te hace especial? ¿qué te hace diferente? ¿por qué tu comercio es diferente? Si logras transmitir eso, la gente va a comulgar con eso, va a considerarte como mucho más cercano, como mucho más honesto, porque al final Winson en el nudo. Eso, te van a considerar muchísimo más honesto porque yo creo que no se trata de dar una imagen, yo creo que todos estos creadores de contenido como el Auronplay o el Rubius son tan famosos precisamente porque se muestran tal y como son. Esto tiene muchas connotaciones lo que acabo de decir, pero bueno, son tontos y se muestran tontos, o bueno, no son tontos, pero saben perfectamente lo que tienen que decir para generar esa comunidad, esa comunión con su audiencia, ¿no? No, no son para nada tontos, ya que se ha seguido así de tonta. Pero bueno, ¿qué es eso? Que lo que se trata es de generar un valor añadido, de generar, de encontrar qué nos hace especiales, que puede ser nuestro, bueno, yo digo nuestra alma, pero tampoco es nuestra alma, es eso, qué nos hace especiales y tratar de reflejarlo en redes sociales, de reflejarlos en nuestra estrategia de marketing y utilizarlo para crecer. Yo creo firmemente que lo mejor que tiene el comercio es esa atención personalizada, esa atención por el detalle, el comercio de proximidad, por supuesto, y creo que eso es algo que la clave de triunfar en redes es precisamente ser capaces de hacer eso en redes. Sí, por supuesto que innovar también es saber copiar y hacerlo distinto porque al final nadie va a descubrir América, todos hemos, todos nos vamos a basar en algo, algo que nos dé una idea, pero bueno, hay que estar abiertos a eso, adaptarlo a la realidad de nuestro comercio, adaptarlo a nuestra realidad y a ver, y copiar, pues es eso, nadie de repente va a decir, voy a inventar algo porque no somos Marzuc en ver ninguno ni ninguna. Bueno, algunos de los formatos que podemos utilizar en Twitch, tanto si somos, bueno, los que utilizan las personas, los creadores de contenido actuales o nosotros si nos animamos a utilizar Twitch para promocionar nuestro comercio, son algunos de estos, ¿no? los más populares y los que mejor aceptan los espectadores, bueno, la gente que utiliza Twitch, son el shoutout o la mención que ocurre cuando el creador de contenido menciona una marca durante la transmisión en directo, regalos para sus seguidores a través de promociones o sorteos para sus fans, unboxing, como os decía antes, donde bueno, el streamer abre un paquete de la marca en directo, del comercio en directo y comenta con sus seguidores las primeras impresiones sobre el mismo, lo que os decía antes del ejemplo de estas cajitas de madera de puzles. También se puede utilizar el logotipo ya que Twitch permite a los streamers añadir un logotipo, una mosca fija en sus transmisiones, yo no veo la televisión pero me parece que las teles siguen teniendo ahí una mosca, pues lo mismo, no sé, me acuerdo de la de Telecinco de cuando era pequeña, pues eso se puede hacer en Twitch con un logotipo con un comercio y además también permite el chat en directo que es la ventaja por excelencia para poder acercarse a la gente y poder contestar y poder tener una interacción bidireccional en todo momento y una comunicación bidireccional y por tanto te permite responder a los comentarios, a cualquier duda, lo que os decía antes, yo me estoy probando ropa y entonces la gente quiere que me pruebe esta combinación de ropa o que mira es que este vestido que es tan precioso ¿cómo lo podrías combinar para ir a una comunión? ahora que se acercan las comuniones y eso, el poder contestarlo en el momento y un poco ese entretenimiento a pedir de boca realmente es como rizar el rizo del video on demand que bueno, pues cuando empezamos a solicitar entretenimiento a través de video con YouTube o lo que sea que veíamos lo que queríamos y luego con el despliegue de Netflix y de Amazon y de todas estas plataformas de streaming pues esto es rizar el rizo o sea, esto es quiero que me entretengas con esto en concreto ahora o sea, quiero esto lo quiero ahora y lo quiero de esta manera también Twitch permite medir el desempeño Twitch es una plataforma que apoya la conversión al poder incluir el link directo al e-commerce de esta manera permite a las marcas medir el desempeño un factor que cada vez cobra más relevancia en el mundo digital y que no todas las plataformas brindan esto, bueno, en otras formaciones ya os hablamos de la importancia de consultar los datos de recopilar los datos para que nos ayuden a tomar decisiones estratégicas en nuestro negocio bueno, con plataformas como Data Studio o otro tipo de plataformas Google Analytics es muy importante que sepamos qué es lo que funciona qué es lo que no funciona todo esto es básicamente una estrategia de prueba y error en cuestiones de marketing digital y yo estoy segura que es un poco que ya lo sabéis hacer porque vosotros en vuestro comercio al final todo es prueba y error tú si tienes un si quieres traer un nuevo producto si quieres abrir un nuevo segmento de mercado es prueba y error te puede salir bien tú puedes traer una marca pensando que te va a traer un montón de gente y que te salga bien la jugada o que te salga muy mal entonces es un poco así en todos los ámbitos en el ámbito digital es un poquito así es prueba y error ver lo que funciona y lo que no y para eso es muy importante muy importante que recopilemos los datos bueno como veis ahí es una de las cosas que destacan dentro de Twitch es que permite hacer live streaming en e-commerce lo que preguntabais antes de si era aplicable al comercio pues en los últimos años hemos visto una nueva práctica que funciona enormemente entre las compañías que lo utilizan se trata de las ventas en directo por streaming que se están convirtiendo en la siguiente fase del e-commerce ¿qué son los live streaming en e-commerce? o las retransmisiones en directo las retransmisiones en directo para el comercio electrónico a veces en marketing o en comunicación o en estas cosas si abusamos demasiado de los amplicismos os pido perdón si hay alguna cosa que no se entiende comentarme y sin problemas trato de traducirlo algunas cosas no se pueden traducir pero bueno la mayoría sí ¿por qué te recomendamos que utilices esto del live streaming si tienes una tienda online? un live streaming es una característica que tienen incorporada a las redes sociales como Facebook o Instagram que invita a las marcas y a las personas a compartir momentos en vivo y en directo en este sentido las ventas del streaming son un nuevo canal de compra en el que el público sigue las reviews de los productos en directo normalmente suelen realizar las influencers y la audiencia puede comprar los productos de los que se está hablando en directo normalmente pero eso no quiere decir que vosotros no lo podáis hacer y de hecho sería una buena cosa a tener en cuenta para el futuro esta estrategia ha funcionado enormemente desde entre los consumidores chinos y todas las previsiones indican que se extenderá alrededor del mundo lo que os comentaba antes os voy a poner un vídeo está en inglés no lo vais a entender pero voy a intentar traduciros luego simultáneamente ¿vale? bueno igual lo entendéis pero voy a intentar traducirlo imagino que no lo oís pero bueno lo que dice es el comercio electrónico ha tenido mucho éxito en los últimos 20 años pero sigue siendo bidimensional con la transmisión en directo de Alibaba por eso es China se crea una experiencia de compra tridimensional interactiva móvil y social el cliente puede decir quiero ver el interior de ese bolso cuántas cremalleras tiene y se lo mostramos en el momento que es más de lo que podíamos imaginar hace 5 años creemos que creemos que el live streaming es el futuro del retail y del e-commerce se está cortando el vídeo me parece si un poco pero te escuchamos igual igual Alba bueno creemos que el live streaming es el futuro del retail y del e-commerce la forma en la que describo la transmisión en vivo dice este chico es una combinación de la tienda en casa con Facebook Live y una plataforma de comercio electrónico todo en una sola aplicación Alibaba fue el primero en combinar la transmisión en directo con e-commerce utilizamos la transmisión en vivo para introducir nuevas marcas de América y Europa a China y estamos constantemente en la búsqueda de nuevos productos aquí esta chica que es una influencer china nos cuenta lo primero que hago es ir a la empresa que comercializa o diseña algo y hago un streaming muy corto para generar interés crear la sensación de que puedes mirarlo pero no comprarlo aún anuncias lo que estás a punto de vender en tres o cinco días en una semana etcétera la gente configura sus alertas para para que lo que le interese para lo que le interese y recibe una notificación cuando empiezas a transmitir tenemos bueno esta gente lo que te está contando que tienen un par de cientos de clientes muy muy importantes que consumen muchísimo entonces realmente con ellos tratan de una forma individual más personalizada luego bueno dice que una vez le das al botón en directo que es impredecible lo que puedes hacer madre estoy traduciendo aquí a toda leche bueno eso que es impredecible una vez que le dan al play a los vídeos que de esta manera se genera que generar comunidad engagement interacción con la clientela realmente la forma correcta de vender generar esa comunión que os decía antes dando un valor añadido mostrando a nuestro alma es la forma correcta de vender es casi como si ellos mismos se lo probasen pero sin salir de su sala de estar para ello hacemos un sorteo de algo que tiene un valor de 10 dólares aproximadamente y vemos la gente que se conecta una vez que anunciamos un par de zapatos vendemos 50 o 60 pares en el momento todo esto en la misma aplicación está la consulta que hace el cliente el seguimiento de su pedido está enlazada la propia aplicación con su cuenta bancaria para que pueda tramitar el pago por lo que bueno la tasa de conversión es inmensa es muchísimo mayor y sin ir de ningún lado simplemente utilizando utilizando esta aplicación lo que dice luego la persona no sé si lo ha pasado ya la verdad que bueno la persona americana ellos están probando unos zapatos con una persona en América y lo que dice esta persona americana es estamos probando un mercado nuevo lo pauso porque para que lo veáis así yo creo que no bueno estamos probando un mercado nuevo lo que siempre es genial para una marca hay 20.000 personas conectadas con una marca en tan poco tiempo 20.000 personas durante esta transmisión en directo han logrado vender 500 pares de zapatos o sea para que os hagáis una idea de las de las previsiones futuras que tiene esto tú emitiendo un ratito probándote zapatos logras vender 500 pares de zapatos o sea esto es una marca de zapatos de lujo 500 pares de zapatos aquí lo que dicen es que Alibaba ha creado algo que une el aspecto social de nuestra vida con el e-commerce una cosina si me dejas meter baza Alba esta gente de Alibaba saben algo de comercio electrónico no sé si os suena bueno todos aquí en Europa ya llegó esta influencia americana del Black Friday o del Cyber Monday o estas movidas americanas pero los de Alibaba son infinitamente más que ellos ellos en China hay un día que se llama o se traduce como el día del soltero y la gente de Alibaba facturó el año pasado solamente esta empresa de Alibaba facturó el año pasado el día del soltero lo estoy viendo aquí el dato 84.500 millones de dólares o sea eso lo vendió Alibaba en su plataforma de internet en un día 84.500 millones bueno os paso ahí el link vale si queréis y porque o sea esta gente son o sea son los que están marcando la tendencia del comercio a nivel mundial o sea aquí parece que el comercio lo inventó Amazon pero no Alibaba ya saben de lo que era el comercio electrónico antes que Amazon y evidentemente la población que hay en China es una bestialidad y este bueno pues el Black Friday lo inventaron los americanos pero estos ya sabían un poco de que iba de que iba un tema entonces es bueno antes Alba hablaba de echar un ojo a lo que pasa en América incluso en América Latina y yo también comparto con ella porque estuve varias veces por la zona que tiene mucha influencia asiática y realmente en el mundo y que no podemos perder de vista son esta gente de Alibaba de Aliexpress y son los chinos os dejé por iLink en el chat si queréis ahondar un poquitín más perdón estos de Alibaba es lo que dice Fran son los de Aliexpress Aliexpress ha comprado al campo los supermercados y van a comprar Carrefour o sea a nivel de comercio en el mundo sí lo que dice él parece que eso es calderilla para ellos bueno si dices tú que sacan en un día 85.000 millones y muchos de esos 85.000 millones son a través de estas plataformas de 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 vídeo de streaming de e-commerce entonces bueno pues es una tendencia esto va a ser de verdad no es jugar a ser adivina pero esto el día de mañana todo lo vamos a comprar a través de este tipo de plataformas y todo lo vamos a hacer todo todo lo vamos a hacer a través de este tipo de plataformas bueno seguimos ¿cuáles son las cuatro grandes ventajas del streaming online en directo? bueno una de las una de las ventajas que tiene este streaming es que es accesible a cualquier empresa tanto sea grande como sea pequeña hablábamos desde el principio de cómo es adaptable a un pequeño comercio a un comercio de proximidad y ahora mismo estamos hablando del mayor comerciante del mundo que es Alibaba además hay otros factores que suman a favor y es que la gente se pasa mucho tiempo navegando online especialmente bueno en épocas de confinamiento cuando tenemos que estar encerrados y mucho de ese tiempo es viendo vídeos solo en YouTube cada usuario pasa unos 11 minutos y medio al día viendo estos contenidos o sea si cada persona pasa 11 minutos y medio solo en YouTube y esto es la tendencia pues es que el día de mañana vamos a pasar 3 horas al día a ver esto es una exageración mía pero sí fácilmente 3 horas al día consumiendo este tipo de contenidos el live streaming e-commerce facilita las compras por ejemplo es mucho más fácil encontrar a un vendedor experto en eso que quieres comprar y las transacciones de compras son rápidas y sencillas los streamings en directo para e-commerce no solo están personalizados sino que atañen conllevan tienen aparejado algo un poquito más personal suponen conversaciones bidireccionales donde se escucha y se valora lo que el espectador o el consumidor tiene que decir ¿por qué creemos que debéis implantar live streaming en vuestro e-commerce? la transmisión en vivo o los vídeos en directo ofrecen sobre todo a la gente joven la oportunidad de ser creadores y presentadores de su propio contenido y a las marcas la capacidad de llegar a ellos a esta gente joven ahora mismo como decíais antes no sé quién lo comentaba sí que se puede dirigir a gente no solo jóvenes pero bueno ahora mismo a día de hoy la mayoría de la gente que usa Twitch es gente joven creo que era Frank quien lo decía quien lo decía antes que si tú si tú te muestras te formulas como experto en tu sector y te diriges a gente un poco mayor pues al final bueno si hay mercado la gente más mayor iremos entrando en esto e iremos utilizándolo pero la inmediatez y la autenticidad de esta técnica de esta posibilidad de transmitir en directo o no es muy atractiva para el público es real en el sentido de que no hay un proceso de edición y los usuarios pueden seguirlo y comentarlo en tiempo real se nota como más el colmo de la honestidad porque se supone que tú no tienes un guión y estás simplemente siendo como eres y comunicando como eres y diciendo lo que piensas ¿qué beneficios tiene aplicar el live streaming en un e-commerce? aplicar el live streaming en un e-commerce es una forma efectiva e impactante de conseguir cualquier objetivo de marketing que nos propongamos se puede utilizar tanto para promocionar nuevos productos como para anunciar noticias impartir clases formativas etcétera y da a las marcas a las tiendas a los comercios la oportunidad de llegar a interactuar con millones de personas en todo el mundo también aquí hay que tener en cuenta una cosa si esto te ofrece la posibilidad de llegar a todo el mundo pero tú no tienes la posibilidad de hacer envíos más allá de tu municipio a lo mejor tampoco es para ti pero bueno abrir caminos y luego ya creceremos también acelera la conversión los vídeos en directo o live streaming en e-commerce son entretenidos e inmersivos lo que hace que los espectadores estén más tiempo conectados también analizan los customer journey los viajes de consumidor de todo el trayecto todo el viaje de compra de un consumidor desde que conoce desde que llega desde que se entera que existe un producto hasta que finaliza la compra o incluso después el proceso de compra va más allá en la posventa además se pueden utilizar tácticas de tiempo limitado como cupones únicos para generar un sentido de urgencia las empresas que llevan a cabo esta estrategia aseguran que obtienen tasas de conversión cercanas al 30% hasta 10 veces más altas que en el comercio electrónico convencional bueno si logras vender tres veces más gracias a hacer estas acciones pues a lo mejor es un buen momento para empezar a hacerlas también mejora el atractivo y la diferenciación de marca por otro lado los live streaming también aumentan el atractivo de un e-commerce y el carácter distintivo de una marca y atrae tráfico web adicional de hecho puede fortalecer el posicionamiento entre los clientes existentes y atraer nuevos especialmente personas jóvenes interesadas en formatos y experiencias de compra innovadoras algunas empresas están viendo aumentar su porcentaje de audiencias más jóvenes hasta un 20% o sea que puede ser una buena oportunidad de rejuvenecer un poquito nuestra audiencia si queremos ampliar mercado y abrir mercado y llegar a más personas este tipo de formatos que tienen más aceptación entre la gente joven puede ser la manera de abrir mercado de llegar a más gente remozar un poquitín nuestro público objetivo aumenta el público potencial los eventos tradicionales físicos normalmente se limitan a un espacio disponible en un lugar determinado pero sin embargo los streamings en las emisiones en directo las marcas pueden invitar a tantas personas como quieran hay veces que los usuarios no pueden asistir a un evento que les interesa por cuestiones de horario de localización o por compromisos diversos en este sentido los live streaming hacen que el contenido de un evento sea accesible para todas aquellas personas que de otra forma pues no podrían asistir este tipo de formatos te acercan a tu audiencia como hemos dicho se genera un sentimiento de comunidad un sentimiento de que a ti te escuchan de que importa lo que dices de que te hacen caso de que guías un poquito es un poco no sé si os acordaréis yo cuando era joven leía joven cuando era una niña leía muchísimo los libros estos de elige tu propia aventura pues un poco esa sensación de jolín estoy eligiendo vaya como mola que el libro haga lo que yo quiero pues eso es lo que lo que genera Twitch esa sensación de decir esta persona que tengo enfrente que la sigan miles de personas ahora mismo está haciendo lo que yo quiero no sé si habrá alguna interpretación de Freud o alguna cosa de estas de que somos todos un poco mandones pero bueno lo cierto es que eso ahora mismo con la sociedad de hoy en día comulga tiene relación y a todos parece ser que nos gusta mandar los live streaming en e-commerce las retransmisiones en directo son una buena forma de promocionar una sesión de preguntas y respuestas en directo el uso de ese tipo de transmisiones ayuda a los usuarios y usuarias a que se sientan respaldados apoyados en cualquier tipo de problema o duda que pueda surgir hacia la empresa o el producto la clave es ofrecer una continua atención al cliente y guiarle a través de cualquier dificultad que encuentren además es una opción pues que es gratuita ¿qué formas hay de usar el live streaming para construir una marca? a diferencia de los vídeos tradicionales los vídeos en vivo permiten una comunicación directa con la audiencia las marcas tienden a aprovechar al máximo ese factor en los siguientes tipos de transmisión en vivo los que tenéis ahí que son noticias y comunicaciones de marca tanto externa como internamente webinarios llevar a cabo eventos entrevistas y charlas profesionales en vivo sesiones de preguntas y respuestas promoción y lanzamiento de productos también así bueno generamos lo que decía antes de ese sentimiento de todavía no lo puedo comprar sé que está me gusta lo quiero pero todavía no lo puedo comprar usar influencers para hacer live streaming sobre todo bueno influencers de nicho gente que tenga influencia a nivel local etcétera esto también se puede aplicar en cualquier red no solamente en Twitch nos sirve para estrechar relaciones con el público solucionar problemas de la audiencia impulsar comunicaciones internas y atraer y reclutar talento ¿cuáles son las plataformas de live streaming más famosas? esto independientemente de Twitch pues vamos a comentaros con el auge de los vídeos en directo son muchas las plataformas y redes sociales que se han decantado por añadir esta característica a su plataforma y bueno algunas de ellas pues son las que vamos a enumerar a continuación como no podía ser menos YouTube Live es la plataforma de vídeos por excelencia y encabeza la lista de retransmisiones en directo tiene una audiencia de 2.000 millones de usuarios mensuales con 1.000 millones de horas de contenido reproducido al día lógicamente pues esto un live streaming puede llegar a muchísima gente y puede tener muchísimo impacto también también está Instagram Live está Instagram Live Live en vivo Instagram en vivo que bueno ha hecho como pone ahí un mix de lo mejor de Facebook Live y Snapchat no sé si os acordáis de Snapchat bueno era una aplicación de mensajes efímonios da la posibilidad de hacer un directo de verdad es decir independientemente de si tenemos gente conectada o no viéndonos podemos hacer un directo y es posible personalizarlo de una forma divertida ya que permite añadir filtros emoticonos incluso bueno decorar los reels y todo esto que explicamos ya en otra formación TikTok que también hablamos de ella en otra formación anterior podríamos decir que ahora mismo a día de hoy TikTok es la red social del momento solo que para hacer directos pues hay que tener dos requisitos hay que cumplir dos requisitos por un lado tener al menos 10.000 seguidores y tener más de 16 años la edad media de uso de TikTok son 13 años pero mis sobrinas tienen menos y usan TikTok y esto podría abrirse un debate en el que no sé lo bonito que diríamos de TikTok y mi hijo con 10 años y no debería tiene TikTok pues no debería pero ya ves quien hizo la ley hizo la trampa bueno también está Facebook Live que permite crear un público concreto y decidir qué tipo de audiencia queremos que vean nuestros contenidos y vídeos en streaming también ofrece la posibilidad de invitar a tus seguidores y anunciar antes de que vas a estar en directo para que se unan aquellas personas que podrían estar interesantes bueno todos hemos visto vídeos en directo en Facebook yo por ejemplo de yo que sé de asesoras de moda hay cosas así pues he visto un montón y entonces primero están o en una tienda y están una personal shopper y primero está pues entreteniendo a la gente de estamos todos aquí hasta que se conecta pues la gente va entreteniendo hasta que considera que tiene que empezar en directo ¿qué debes tener en cuenta a la hora de realizar live streaming? ¿qué factores debes tener en cuenta a la hora de realizar retransmisiones o emisiones en directo? lo primero que tienes que evaluar cuando vayas a escoger una plataforma de hacer vídeos en directo si es que los quieres hacer son el número de usuarios que tiene cada plataforma es uno de los primeros puntos que debéis revisar antes de decidiros por un servicio u otro existen algunas con millones de usuarios activos todos los días que te permitirán difundir tu contenido de forma masiva sin embargo lo más habitual es que sean sitios más genéricos en los que hay mucha competencia es decir hay más competencia en Instagram de la que hay en Twitch por el contrario también hay portales más específicos con un menor tráfico dedicados a un tipo de contenido muy concreto nuestra recomendación es que no los descartéis porque no sean tan populares porque a lo mejor si nos centramos en un nicho y nos centramos segmentamos bien los impactos pueden ser más certeros y pueden acabar generando más ventas que si tiramos algo tan popular este tipo de sitios te pueden venir muy bien si tu intención es crear una comunidad sólida que ande buscando contenido muy concreto establecer un mercado de nicho esto también tiene influencia en el SEO y en la selección que nosotros hacemos de nuestras palabras clave tendréis más adelante una formación de SEO con mi compañera María y os explicará un poquito lo que son las palabras clave lontel que son estas precisamente que nos sirven para posicionarnos en grupos reducidos yo el otro día yo el otro día contaba un ejemplo de que mis sobrinas ven mucho manga y anime porque ahora debe estar de moda entre los niños y entonces eso hace que yo ahora para Ramos les haya comprado sudaderas de anime que si no usasen términos lontel no habría llegado a ellas ni de coña entonces permite vender cosas a gente que hace búsquedas muy concretas otra de las cosas que tenemos que evaluar cuando seleccionemos qué plataforma usamos para hacer retransmisiones en directo es la calidad de transmisión tenemos que revisar cuáles son las especificaciones técnicas de la plataforma y de este modo podremos asegurarnos de que somos capaces de hacer llegar a nuestra comunidad la mejor calidad de transmisión también hay plataformas que permiten almacenar las retransmisiones de manera indefinida sin pagar ni un solo euro no obstante otras requieren una suscripción para almacenar contenido después de la emisión también tienes que echar un vistazo también tienes que plantearte el sistema de chat y comprobar si las funciones son suficientes para ti porque lo enriquecedor de todo esto es que haya esa interacción con tu audiencia con tu comunidad incluso es positivo comprobar las características técnicas del servicio como la velocidad de carga de la página o las opciones para conectar con tus seguidores que ofrece la plataforma otro punto interesante es la personalización del perfil después de crear tu cuenta serás capaz podrás modificar el aspecto de tu página pública serás capaz de añadir una biografía o de cambiar la portada de tu perfil todas estas preguntas resultan útiles para determinar cuál es la plataforma que permite adaptar con mayor precisión la experiencia que obtiene tu público al visitar tu perfil volvemos otra vez a lo de transmitir nuestro alma a transmitir cuáles son los valores de nuestro comercio por qué esto nos hace únicos y por qué es especial por qué tu comercio es especial y tengo que comprar en tu comercio y no en cualquier otro qué es lo que lo hace especial también hay que tener en cuenta que no todos los servicios ofrecen las mismas capacidades de almacenamiento algunas plataformas fueron diseñadas desde el principio para la emisión de vídeos en diferido como es el caso de YouTube y por eso el almacenamiento es ilimitado y no se aplican restricciones otra característica es que podrás combinar vídeos en directo con contenido editado opciones como Facebook Gaming o Twitch están más centradas en el streaming y ofrecen menos posibilidades a la hora de almacenar otros contenidos finalmente las opciones móviles como Instagram Live o TikTok permiten subir una gran variedad de formatos además de los directos es posible enviar fotos vídeos en diferido historias reels etc la plataforma por la que te has decidido aplica medidas de censura algunas son muy estrictas con ciertos contenidos o lenguajes esto podría jugarte una mala pasada en alguna ocasión dependiendo de lo que subas es posible que tu contenido se ha borrado pero también puede que se apliquen restricciones a todo tu perfil en cualquier caso nuestra recomendación es que eviten los servicios que utilizan la inteligencia artificial para determinar si un contenido cumple o no con las normas comunitarias como Facebook los sistemas de detección automatizados suelen dar problemas pero bueno esto es lo que digo siempre Facebook es el dueño de Instagram es el el que marca las normas es el que pone las cartas y decide a qué se juega entonces lógicamente hay que adaptarse ponemos un contratiempo de calidad de transmisión el mío quieres decir sí podéis poner esa pega luego en comentarios os quejáis de la calidad de transmisión ese era antes perdona meto baza meto baza otra vez con esto que estás contando ahora porque es habitual que nadie leamos las condiciones de uso de las plataformas ¿vale? para entrar en para crear una cuenta en YouTube en Facebook en Instagram en todo esto pues al final siempre vamos marcamos la casillina de acepto todo este churro porque porque si no lo acepto no me crea la cuenta y no podemos olvidarnos que son americanos ¿vale? para lo bueno y para los malos son americanos y aquí hay tres tres que están marcando el rumbo que es el mundo Google con todo lo que tiene alrededor el mundo Facebook con su como os decía Alba con Instagram con Facebook Instagram Whatsapp y demás y el mundo Amazon que esto que os está hablando hoy de Twitch viene del mundo Amazon estas son las tres grandes empresas y marcan marcan la pauta y son americanos quiero decir que esta doble moral que tienen los americanos si nos ponemos como está el salmantino por ahí antes hablamos de él pues no te va a dejar vender una botella de coñac porque aunque aquí sea muy normal ellos son muy estrictos y te dicen no se vende alcohol por internet entonces igual te pones a hacer una vamos con todo tu mejor intención a vender algo de este tipo y te dicen Nanai y lejos de avisarte te cierran la cuenta así a la tremenda hemos visto como han cerrado cuentas de Facebook como han cerrado cuentas incluso de de Google My Business por intentar subir contenido inapropiado que ellos denominan entonces hay que pegar una ojeadina dependiendo del tipo que tengáis del tipo de negocio que tengáis a las condiciones de uso de las plataformas y si os pasan cosas raras pensar en esto que os acabo de decir que probablemente es que estéis infringiendo las condiciones de uso o los productos o servicios que específicamente están omitidos por las plataformas que estéis usando ¿vale? perdón ¿sí? ¿puedo? hola dale que a mí el otro día me comentaba un comercio que vendía cremas era un comercio de cremas naturales de cosmética natural y me decía ¿por qué no puedo poner esto en mi página web de Facebook en mi comercio en Facebook en mi tienda en Facebook y como os decía Fran pues Facebook establece muy claramente qué cosas se pueden vender o no a través de su plataforma y si por ejemplo la crema tiene algún componente que venga del cannabis o que tenga algún componente que venga del opio o cualquier cosa de esas no lo puedes vender ni tampoco puedes vender cosas que estén impresas con impresoras 3D bueno pues eso ¿no? una vez más ellos ponen las normas es que dicen dicen a qué jugamos otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la capacidad de monetización llegamos a uno de los aspectos más básicos que debes tener en cuenta antes de seleccionar una plataforma de medios en directo la monetización el dinero ¿cuánto beneficio voy a sacar? a medida que vayas ganando seguidores tendrás más opciones de monetización esencialmente hay dos maneras de sacar rendimiento económico de tus directos uno con publicidad integrada en el propio vídeo cuando los anunciantes te pedirán que integres anuncios dentro del propio vídeo o que realices una cuña publicitaria en un momento determinado ahí pues la plataforma de streaming tiene poco que ver realmente y luego otra forma de conseguir dinero es utilizando herramientas del servicio aquí es donde debes estar atento antes de hacer tu elección definitiva cuenta la plataforma con pasarlas de pago para que tu público haga donaciones o compre los productos en sí te pagan por mostrar anuncios antes durante y después de tus vídeos tienes que tener claras estas cosas de antemano tienes que tener claras las opciones de monetización integradas en el propio servicio ya que esto te permitirá decidir cuál es la más conveniente a la hora de generar ganancias con tu contenido finalmente cerramos este uy me volví a colar una de más perdón cerramos este repaso por los factores que debéis tener en cuenta antes de elegir una plataforma de streaming hablando de la publicidad en general el modelo de negocio de todas estas empresas se basa en los anuncios esto en sí mismo no tiene nada de malo pero nuestro consejo es que compruebes al menos dos cosas qué cantidad de anuncios aparecen en la plataforma y de qué tipo son si la publicidad es constante probablemente tus usuarios se aburrirán de igual modo tienes que echar un vistazo a los formatos no es lo mismo un anuncio gráfico en una zona específica de la página que un corte de 30 segundos que interrumpe la reproducción lógicamente hay formatos que son más y menos intrusivos y creo que que todos y todas pasamos un poco de los formatos intrusivos como que estamos un poco cansados ya de tanta publicidad tan directa si es posible sacar rendimiento económico de la publicidad integrada es otra cosa que tenemos que evaluar y en el caso de que la plataforma que has escogido incluya anuncios antes, durante o después de tus contenidos infórmate si existen opciones de cobrar una comisión que la próxima y la próxima de la próxima Gracias.